Buenos días o buenas tardes según el uso horario. Soy Pablo Lombardo, me conocéis profesor en EU de Business School en el área de recursos humanos y para mí es un gusto tener hoy la segunda sesión sobre cómo ser consultor de recursos humanos a cargo de Nina Páez. No voy a volverla a presentar porque ya lo hice. La semana pasada nos dejó muy ilusionados y muy atareados porque nos puso muchas tareas y hoy vamos a cerrar y ella nos va a decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Una vez que hayamos satisfecho algunos requisitos específicos en términos de la idea del negocio o de la empresa que queremos desarrollar. Nina, son todos tuyos. Gracias, Paolo. Bueno, sí, de verdad que es súper entusiasmada. Muchísimos de ustedes se unieron al Google Classroom, estuvieron haciendo las actividades. Les agradezco por tomarse el tiempo para ustedes porque al final cada una de estas tareas es para ustedes, para que ustedes lo desarrollen, así que bueno, hoy vine con muchísimas más tareas también. Así que bueno, quiero empezar de una vez porque el día de hoy, de hecho, si ven, la sesión hoy es un poco distinta porque quiero darles paso para que pregunten, para que armen las ideas conmigo también porque vamos a ser bastante prácticos ya que bueno, la segunda parte es mucho más ya la parte de cómo venderte. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes, ¿verdad? Quiero saber quiénes de ustedes están por primera vez en la sesión y quiénes vinieron de la sesión anterior. O sea, quiero saber quiénes son de, que vienen de la sesión 1 y 2 y quiénes están de la sesión 2 nada más desde el principio. Comenten en el chat mientras yo comparto pantalla. ¿Ven mi pantalla perfectamente? A ver. Chat, a ver. Sí, solo 2, estuve en la primera sesión, sí se ve la pantalla, yo ni en la 1, sesión 1 y 2. Estuve en la primera sesión, primera vez en vivo, la clase anterior la vi por YouTube. Ay, buenísimo que la viste por YouTube. Primera vez, primera vez. Ok, vale, perfecto. A los que están viniendo por primera vez en YouTube, ya la escuela subió la primera parte de este taller. Es muy importante que la hagan porque es como la primera herramienta que necesitan para comenzar a ser consultores, que es toda la parte de mentalidad y de cómo elegir a tu nicho de mercado. Y bueno, ya esta segunda parte básicamente es toda la parte del proceso de ventas. Entonces, voy a presentar aquí, díganme, díganme que todo lo bien, lo puedes ver dentro de la página de EUDE. Miriam, si me puedes hacer el favor de compartir el enlace de EUDE con el video, te lo agradecería un montón. Así que bueno, la semana anterior, ¿qué vimos? ¿Por qué es importante empezar como consultor de recursos humanos? Y cómo eso es la mejor forma de empezar a emprender, ¿verdad? Todavía hemos hablado de esto porque el mundo de la consultoría es una industria que realmente está muy bien valorada y que actualmente por la pandemia ha sido un negocio que ha incrementado. Entonces, es una buena oportunidad, además de que toda la parte laboral se está cambiando y estamos teletrabajando. La industria laboral está bajando porque la gente ya no quiere pertenecer a un trabajo a largo plazo, sino que quiere construir su propio negocio. Pero que yo también les decía, como también le puedes ver una ventaja a ti como persona de recursos humanos, puedes verle una ventaja dentro de la organización porque tienes que hacer muchísimo más proactivo. Entonces, bueno, eso era una de las razones, las tres cosas que tenían que hacer para empezar y hacer escalar sus servicios como consultores, cómo programar la mentalidad y cómo elegir su nicho y crear una oferta de valor. Entonces, quisiera saber si hay alguna duda de la semana pasada para los que ya estuvieron, si hubo algo que les quedó, hubo algo que tuviera alguna angustia, y si no, empiezo de una vez, ¿verdad? Estas fueron las tres cosas que yo dije que teníamos que hacer. La primera, reprogramar la mentalidad. Quiero saber si hay algo de reprogramación de la mentalidad que dijeron como que, wow, mira, sí, me di cuenta que tenía esta creencia limitante, me di cuenta que realmente yo era la persona que se limitaba, que no le tenía que estar la culpa a los demás, o qué cosas se dieron cuenta que ustedes mismos podían superar. Lo segundo era lo del nicho y la oferta, ¿verdad? Que dijimos, ok, tienes que conocer la industria, tienes que analizar el mercado, tienes que ver cuál es el dolor, cuál es el placer, qué deseos hay allá afuera. Dijimos también que cómo se comportaba, cómo era esa persona, que tratáramos de ver esa persona o ese negocio al que le estábamos hablando, como, ok, qué es, cuáles son sus intereses, qué le gusta, dónde se encuentra, cómo piensa, con quién se comunica, con quién conecta, ¿verdad? Y por último, las habilidades que tenía cada uno, porque esas habilidades al final son las que tienen el valor diferencial al momento de construir tu oferta de servicio. Entonces, hoy vamos a hablar de la tercera parte, que es crear procesos que funcionan para atraer y convertir y fidelizar clientes. Entonces, bueno, ¿para quién va a ser, para qué es este taller? O sea, yo estoy aquí básicamente para yo contarles cuál es la estructura que realmente ustedes necesitan, que sea una estructura clara, sencilla, realmente que sea atractiva, que no le den mil vueltas, porque ¿qué pasa? O sea, hay demasiada información allá afuera, entonces quieres hacer de todo. Entonces, yo quiero venderte un proceso fácil, un proceso sencillo. Quiero ayudarlos, ¿verdad? A que realmente se sientan seguros, a que ustedes confíen en lo que están haciendo, confíen en lo que están diciendo, confíen en el servicio, en lo que ustedes están ofreciendo. O sea, una vez que ya tienen ustedes esa idea, ¿cómo salen allá afuera con esa confianza? O sea, decir, mira, yo sé que yo soy buena en esto y yo sé que yo te puedo ayudar y yo sé que lo puedo lograr. Entonces, es a ganar confianza como consultores y que eso los ayude a generar ventas. Esa es mi misión con este taller. ¿Y para quién es esto? Bueno, para los que ya son consultores, pero que realmente no están generando clientes o que no están generando tantos clientes como desean, ¿verdad? Que dices como que, oye, yo sé que pudieses hacer más, pero realmente no lo sé hacer. O sea, no sé cómo hacer. O sea, yo llegué a un techo y ya me quedé estancado. Personas que no se sienten en confianza, como comunican su mensaje, que dicen como que, oye, es que a veces estoy escribiendo un blog en LinkedIn y realmente no estoy segura, lo dudo muchísimo. Entonces, prefiero al final no hacerlo. O estoy vendiéndome, estoy hablando con un cliente y, o sea, siento que no domino la conversación. Y personas que sean consultores, emprendedores o vendedores que estén en esta charla también, esto es para todos ustedes. O sea, porque es un proceso de ventas que básicamente les va a funcionar. Es un proceso de marketing que al final se puede adaptar. Entonces, para todos los que se queden aquí, yo les voy a dar un regalito que así como accedieron al Google Classroom, van a poder acceder al Google Classroom de la membresía mía, que es una escuela donde yo tengo grabaciones de clases y escuelas y mucho más ejercicios de lo que es cómo desarrollar tu emprendimiento. Pero tienen que quedarse hasta el final para yo poder darles ese acceso. Entonces, yo les voy a contar un poquito de mi historia para que ustedes entiendan de dónde vengo yo y por qué yo les estoy diciendo lo que les estoy contando. ¿Por qué tienen que confiar en mí? Bueno, yo soy consultora de emprendimiento digital, como les comenté. O sea, soy de Caracas, soy de Venezuela. Estuve viajando todo el año pasado. Tengo 28 años de edad. De esos 28 años de edad, tengo desde los 19 trabajando en compañía, ¿verdad? Y llegué a trabajar con más de 100 empresas, tanto en compañía y actualmente como emprendedora, ¿verdad? Y decidí ser 100% independiente en pandemia global. Esos son datos demográficos sobre mí, ¿verdad? Si vieron la clase pasada, ya ahí pueden ver, ok, ¿cuál es el perfil de ella? Ok, ¿cuál es mi historia? Ok, bueno, mi historia es una historia súper común. Bueno, yo me gradué, lo que había que hacer, que había que graduarse a la universidad, me gradué de comercio internacional. Luego trabajé en MERS, que era una naviera súper grande a nivel mundial. Estuve en todo lo que era la parte de ventas, en toda la parte de customer service, en comercio electrónico. Manejé muchísimos proyectos y tuve la oportunidad de venirme con ellos para España. Y ahí es cuando empiezo también en Neo de Business School y hago tres maestrías en el proceso. Hice una maestría de MBA, hice el máster en Marketing y Dirección Comercial y hice el máster en Desarrollo Directivo y Goating. Entonces, una vez que hago estas tres maestrías, también empecé a trabajar en AdCenture, en AdCenture Digital, en toda la parte de transformación digital. Pero, ¿qué me pasaba? Yo estaba en la escuela trabajando, estaba en la escuela estudiando, estaba haciendo proyectos con amigos, ¿verdad? Y cuando empecé a trabajar en AdCenture, seguía haciendo estos proyectos para amigos. Entonces, ¿qué eran estos proyectos para amigos? Ah, bueno, Nina, ayúdame a vender este nuevo vestido que yo tengo. Ayúdame a crear este evento. Entonces, empecé en esa dinámica de crear eventos, crear eventos, hacer asistente administrativa. Empecé a hacer un poquito de todo adicional a mi trabajo. Lo que muchos llamamos, ok, matar un tigrito. Entonces, ¿qué me estaba pasando? ¿Y por qué les sirve a ustedes esto? O sea, ¿para qué quieren saber esto de mí? Los tres másteres en eudes, sí. Hice los tres másteres en eudes. Soy activo fijo de esta casa. Entonces, ¿por qué te sirve este taller? ¿Por qué realmente puedes confiar en mí, en lo que yo pasé? Porque yo lo que no quiero es que de aquí salgan tirando flechas. Porque eso fue lo que yo hice. Y una de mis misiones es que ustedes no hagan eso. O sea, no estén tirando flechas. Esto es un caso de una de mis clientes que decía, no sabía por dónde empezar, cómo enfocar la estrategia digital, la estrategia de marketing, cómo conectar con mis clientes. Entonces, la membresía me ayudó a dar contenido y a dar valor. Y no solo tener seguidores, sino clientes de calidad y fieles a mi marca. Esto es una empresa de diseño, arte y arquitectura holística. O sea, como les digo, es un proceso que funciona. Y por eso es que yo les quiero ahorrar todo ese tiempo que yo me pasé diciendo, ok, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué vale mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Quiero que hoy salgamos de aquí diciendo, ok, ¿sabes qué? Yo sé cuál es mi propósito como consultor de recursos humanos. Entonces, ¿hoy qué les voy a enseñar? Les voy a enseñar a cómo venderse y atraer clientes con un buen discurso, ¿verdad? Cómo es el proceso de ventas desde la atracción del cliente hasta la conversión. Y cómo deberían trabajar las redes sociales. Sí, soy súper fan de Eudes. Súper, súper, súper fan. O sea, yo llego a Madrid y me vengo para acá. Y dije, entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay mucha gente que piensa que dice, mira, ¿sabes qué? Yo no entiendo cómo tú en un día me vas a decir, bueno, en una hora, cómo me vas a decir que yo voy a hacer un buen discurso. O sea, ¿y por qué tengo que dar un discurso? ¿Por qué tengo que escribir un discurso? ¿Por qué tengo que aprenderme algo de memoria? ¿Por qué no puedo ser natural e ir diciendo lo que yo quiero decir cuando me apetece? No. Déjenme contarles por qué. Yo les estoy diciendo que esto empezó aquí. En esta computadora, encima, en este ordenador, encima de un Arturito, que es un aire acondicionado, de esos portátiles, en abril, el 18 de abril del 2019. O sea, estamos hablando de hace dos años. Así fue como comencé yo, hablando con un consultor, ¿verdad? Diciendo como que, mira, yo necesito hacer algo ya bajo mi propia marca, bajo mi propio nombre. ¿Cómo lo hago? O sea, sigo haciendo eventos por doquier. ¿Cómo me dedico a esto? Entonces, luego de pulir bastante mi idea y mi propósito, un año después, con ese esquema que él me dio, fue que dije, mira, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto. Y dejó de ser, o sea, dejó de ser un hobby para mí. Decidí tomármelo en serio. Todo cambió. El día que yo decidí mandar un correo a un cliente y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu Operation Business Manager y este es mi discurso y esta soy yo. Y con emoticones y todo como lo ven ahí, porque yo no quería perder mi esencia. Entonces, ese día yo decidí ser independiente y hasta ahora he ayudado a más de 60 emprendedores. Estoy mucho mejor que como hubiese estado en empresa y estoy ahora compartiendo mis conocimientos. O sea, lo que llamábamos la mentefactura la semana pasada. Entonces, esto todo lo hizo por yo tener un buen discurso, por yo aclararme en qué realmente era buena yo y cómo me gustaba a mí ayudar a las personas. Entonces, es muy importante que ya sabiendo, ok, ¿cuál es mi nicho de mercado? ¿Cómo puedo ser bueno yo? Ok, ¿ahora cómo me vendo? Entonces, mi propósito es crear bases sólidas. O sea, yo no quiero que nadie cree un negocio de consultoría que no tenga unas bases sólidas. O sea, yo quiero que ustedes puedan emprender y desempeñarse con éxito, ¿ok? Y mi misión básicamente es apoyar a consultores, emprendedores, a que ellos creen y ejecuten su plan de negocios que integre de manera armoniosa, armoniosa, perdón, las principales funciones de negocio, ventas, finanzas y marketing. Y así solucionar los problemas del día a día para que consigan desempeñarse con éxito y cumplan su visión a largo plazo, ¿ok? Entonces, como ven, yo les acabo de hacer un pitch. O sea, ustedes tienen ahorita, básicamente, 15 minutos simplemente escuchando mi historia, simplemente escuchando mi pitch. ¿Y por qué yo quería hacerles esto? Porque yo, esto es lo que quiero que creemos hoy. Yo hoy no estoy vendiéndome, estoy simplemente dándoles cómo fue, cómo era la estructura. Entonces, básicamente, 10, 12 minutos les pude contar un poco de mí. Entonces, hoy vamos a hacer eso. Vamos a crear cuál es su historia y cómo la vamos a comunicar. Entonces, ahorita quiero que agarren una hojita, ¿verdad? Van a anotar esto, ¿verdad? Pero realmente esto también lo van a tener en el Google Classroom, ¿verdad? Esto es un pitch de ventas, ¿verdad? Que esto es lo que les va a dar la estructura, lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, tu nombre y tu compañía. Básicamente, esta primera parte es ¿Quién eres tú? ¿Ok? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu compañía? ¿Ok? ¿De dónde vienes? ¿Cómo eres? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Ok? ¿Qué es realmente eso que tú estás haciendo? ¿Cuál es ese valor diferencial? ¿Qué es lo que tú lo haces? ¿Lo ofreces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué soluciona? ¿Y qué es lo diferente? Entonces, todo esto es la solución. ¿Ok? Estas cuatro herramientas. ¿Ok? Luego, ¿para quién es? En esto nos enfocamos en lo que es el nicho. ¿Verdad? ¿Ok? Testimonios y resultados. En el caso de que ustedes tengan una referencia. Yo, por ejemplo, cuando yo comencé, evidentemente, yo no tenía una referencia de un emprendedor adicional. Pero yo sí tenía referencias de trabajos anteriores. Y traté de agarrar lo que me funcionaba, ¿verdad? Como testimonio. Como que, ok. ¿Qué era lo que veían estas personas de mí? Que yo puedo seguir haciendo mi negocio de consultoría. Entonces, ¿cómo yo resalto eso? ¿Ok? ¿Quién eres? O sea, y cuando digo quién eres, es cuáles son tus valores y a qué le das tu valor. ¿Ok? ¿Y qué buscas? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es el cambio que tú quieres dar? ¿Qué es eso? O sea, ¿cuál es esa contribución? Ese impacto que tú quieres lograr. ¿Qué es lo que va a lograr el cliente? ¿Verdad? ¿Y cuál es la estrategia de salida? ¿Qué es una estrategia de salida? La estrategia de salida es cuando el cliente dice, ajá, pero ¿por qué yo tengo que seguir escuchándote? O sea, que ya tú estás ahí a punto de perder el cliente y tú le dices como que, mira, este es el resultado que yo te voy a garantizar. Mira, esto. Y que tú siempre tengas esa opción de, ok, si te vas a ir, dame una última oportunidad antes de que realmente te saltas. Entonces, vamos a tratar de escribir estas cositas y alguno me encantaría que la comparta para ver, o sea, o si alguien ya lo tiene de antes de que alguna vez hicieron un taller de marketing, quisiera que alguno me compartiera. Entonces, voy a dar stop share un momento para ver caras o alguien que quiera hablar, que quiera compartir, que quiera una experiencia, que me diga, que me diga, o sea, o si quiere armarla conmigo ahorita, lo armamos. Si no, voy a tratar de les girar dedos, si no hay ningún voluntario. Pero, a ver, porque hubo gente que hizo la tarea y quisiera también que esa gente fuese la que hoy hablar aquí también. Entonces, cuéntenme. Me voy con José Ramírez. José Ramírez, te voy a dar ask to start your video. A ver. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, no te escucho. Tienes el micrófono. Bueno, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Todo bien. Muchas gracias a ti. Cuéntame. ¿Quisieras hacerlo? Vamos a hacerlo rápido. Sí. Bueno, yo en la primera instancia quiero hacer una reseña que mi experiencia ha sido netamente en el área de compras. Ahí es donde he desarrollado mi carrera a nivel profesional. Ok. Incluso te mandaba un mensajito, en la parte de las tareas que, bueno, no tanto por el lado de recursos humanos, pero sí tal vez por el lado de compras, considerar, por ejemplo, esa parte, ¿no? De ser consultor en algún momento determinado. Claro, claro, claro. Entonces, lo tuyo puede ser consultoría de compras, dices, o sea, de cómo realizar todo ese proceso. Exactamente. Entonces, bueno, bueno, hablan de lo que es mi nombre. Soy José Antonio Ramírez Mendoza. Mi compañía, bueno, soy, ahí es la parte que tengo que definir, ¿no? La parte de la compañía que ofrezco mis servicios, pues, es la parte de la optimización, hacer compras estratégicas para la compañía, enseñar a la compañía, pues, a generar ahorros mediante hacer un pool de proveedores confiables y a su vez certificados, pues, para abastecer a la compañía. ¿Para quién es? Para compañías principalmente de giro químico o de consumo masivo, como lo que es Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, y hablando de la parte química, específicamente industrias como lo que es Flavor & Fragrances y Aroma Química. ¿Qué lograr? Es la parte de la optimización, hacer un trabajo en conjunto con los proveedores, un negocio a largo plazo, en el cual, pues, sean más que proveedores, se conviertan, pues, en socios de negocios a futuro, ¿no? Me encanta. Eso es lo que me genera. José, te voy a cortar ahí, porque ¿sabes qué? Cuando antes, hace 30 segundos, antes de volver a decir cómo lo hacía, ya tú habías explicado cómo lo hacía. ¿Quiénes de ustedes ya están claros de quién es José del primer minuto que habló? ¿Verdad? Porque ya, como obviamente ahorita estás respondiendo, pero ya lo habías hecho. Entonces, es buenísimo, porque ya te das cuenta como que, ok, qué cosas puedo cortar, qué cosas puedo seguir diciendo. Entonces, mira cómo funcionó, que José dice, ok, mi nombre es este. Yo ofrezco esto. Mi valor diferencial viene de mis años de experiencia. Me dijiste también la estrategia de salida, porque me dijiste como que, ¿sabes? Yo te estoy tratando de construir relaciones a largo plazo. Entonces, no me diste capaz un testimonio, pero me dijiste, ok, sabes, he trabajado con compañías químicas como Procter, como esto. Entonces, sabes, como que ahí ya ves también los resultados, ves esto. Y esto todos los tenemos. O sea, no hay forma de que no tengamos esto. Entonces, ¿cómo te sentiste tú, José, al ir respondiendo? Sí, sí, sentí que lo que tú acabas de citar ahorita, de que de momento ya abarqué otros puntos. O sea, claro, necesito estructurarlo bien, pues para que vaya en ese orden, ¿no? No ir mezclando el que ya te fue dando la estrategia de salida o los resultados. Exactamente. Entonces, claro, esto es básicamente la hoja que tú vas diciendo, ok, vale, perfecto. Esto, 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 esto. O sea, aquí está el checklist, ¿verdad? Pero entonces ahora, ¿cómo hacemos que esto se vea, ok, en un segundo del ascensor? O sea, el elevator, el famoso elevator pitch. Entonces, mucha gente piensa esto. O sea, como que, ¿cómo voy a ir al grano? ¿Cómo lo voy a decir en un minuto? Eso es demasiada información. Si alguien va a invertir en mi servicio, no necesita más información que un minuto. ¿Sabes? ¿Por qué si necesitan más de mí? Porque yo le voy a quitar tiempo. Entonces, no, porque lo que nosotros tenemos que hacer, hay en redes, para que ustedes tengan una idea, tenemos tres segundos para captar la atención del cliente, ¿ok? Y en una conversación normal, tenemos siete. Según neurociencia, etcétera. Entonces, tenemos que ser muy ágiles con lo que decimos y en cómo entramos. Entonces, aquí viene la fórmula de declaración de propósito. Si alguno se ha leído el libro Start With Why de Simon Sinek, se los recomiendo muchísimo. Empieza con tu por qué, ¿verdad? Y también él tiene otro libro que se llama Find Your Why, o sea, encuentra tu propósito. Básicamente que te da actividades. Yo les hice algunas en los cuadernos de ejercicios que vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero básicamente se basa en esto. ¿Cuál es mi contribución y cuál es mi impacto? Entonces, ¿con contribución a qué me refiero? O sea, ¿cuál es la ayuda que yo voy a dar al mundo? O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? O sea, y quiero que aquí pensemos en grande. No pensemos en solamente, ok, yo voy a ayudar a mejorar, voy a optimizar los resultados de mis clientes. No, o sea, yo quiero que vean la pintura grande, o sea, el big picture de esto. O sea, ¿cuál realmente es? ¿Verdad? Y que así puedas ver cuál es el impacto que tú estás causando. Entonces, les voy a poner ejemplos, ¿verdad? De esto, ok. Nosotros tenemos empresas como Asana, ¿verdad? Que dice, olvídate del trabajo tedioso y haz realidad tus más grandes ideas. Ok, aquí ellos nos lo están diciendo. Y revisamos el tema, pero te lo no te preocupes que igual, con la cadera de contacimiento pueden descargarla, esa está disponible ya, por lo menos ejemplar desde el 2020. Están ya disponibles, en el 2021 todavía no ha salido de venta, pero tengo entendido que no demora, porque siempre primero ya estaré antes de abril, pero lo revisamos, claro que sí. ¿Puedes ayudar con los participantes a mutearlos a todos? Eh, oye, también tenemos un contenido, una envianza con Pasa a la Trabajo. Bien, es Víctor Hugo. Ya, listo. Disculpen eso, muchachos, son cosas del Zoom, como siempre pasa. Así que bueno, ajá, me voy otra vez aquí a la presentación. Ok, tenemos a Uber. Ajá, bueno, yo les estaba diciendo de Asana, que Asana, ¿qué pasa? Asana no te dice aquí que ellos te ayudan a organizarte, que ellos te ayudan a manejar proyectos, ¿no? En ningún momento está hablando de lo que es Asana en el día a día, te está hablando, ok, del dolor real que tenemos nosotros como clientes y que es realmente lo que ellos contribuyen a olvidarnos del trabajo tedioso y hacer realidad tus grandes ideas y hacer realidad tus más grandes ideas, o sea, están pensando, ok, en lo que realmente me ayudas. Entonces, ¿cuál es ese big picture de lo que nosotros vamos a hacer? Uber, creamos oportunidades poniendo el mundo en marcha. Y aquí se está hablando tanto para los conductores como para nosotros. Entonces, para todos los que somos usuarios de Uber. Entonces, poniendo el mundo en marcha, ellos crean oportunidades. Entonces, ok, Airbnb, crear un mundo en el que todos pertenecescamos a todas partes, ¿verdad? Y resuena muchísimo porque tú dices, ok, yo no les pongo aquí los íconos. Y ustedes pudiesen tratar de identificar, por lo menos el Airbnb está muy claro. Es como que, ok, te sientes en casa en cualquier parte que vas. Entonces, ponemos en marcha porque está en marcha el coche. Entonces, ¿cómo algo tan simple puede llegar a ser tu propósito? Entonces, esta va a ser la fórmula, ok, de tu declaración de misión. Contribución, impacto. ¿Cuál es tu contribución y cuál es tu impacto? Entonces, yo contribuyo, ¿verdad? Nicho lo que logrará para el deseo del nicho. Esta es ya ahora la declaración de misión. Porque una cosa es nuestro propósito y otra cosa es nuestra misión. La misión normalmente tratamos de que ya sea un poco más específica a lo que es nuestro día a día, ok. Entonces, si ven como yo les puse aquí, mi misión, yo les decía, crear bases sólidas de negocio para que emprendedores se desempeñen con éxito. Ese es el propósito de Nina. La misión es apoyar a, ok, consultores, coaches y emprendedores. Este es mi nicho, ok. Crear y ejecutar un plan de negocios. Eso es lo que el cliente va a lograr, ¿verdad? Y lo que desean, ¿verdad? Conseguir desempeñarse con éxito y cumplan su visión a largo plazo. ¿Ok? Básicamente, todo lo demás está de más. Entonces, ¿cómo nosotros podemos construir nuestra misión con esto? Entonces, evidentemente, cuando vean el ejercicio, yo les voy a hacer muchísimas más preguntas, ¿verdad? Para que ustedes den con esa contribución, para que ustedes den con ese logro, con ese deseo y con esa estructura. Pero básicamente, como ven, es algo súper sencillo. Yo, contribución, apoyo, ayudo, motivo, inspiro, enseño. ¿Sabes cuál es ese verbo poderoso con el que tú contribuyes al mundo? ¿Verdad? O sea, tu nicho, que es ese cliente que nosotros vimos la semana pasada, a que logre, ¿ok? ¿Qué es lo que va a lograr en su día a día? O sea, aquí sí te vas a la solución pequeña del dolor que tú tuviste de tu cliente, del análisis en la industria que tú hiciste, para que logre realmente cuál es el deseo. Acuérdense que dijimos, el dolor es lo que atacamos y el deseo es cómo nos vendemos. Entonces, aquí hay que jugar. Y en esto también tienen que ser muy conscientes de cómo se mueve esa persona. ¿Ok? Cuando tú estás analizando tu nicho, ustedes tienen que ver, ok, ¿cómo se mueve esta persona? ¿Se mueve por dolor o se mueve por placer? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros vemos, voy a dar el ejemplo de unos padres, ¿verdad? Un papá y una mamá. Yo voy a decir, es que yo no quiero que a mi hijo le falte nada nunca. ¿Se está moviendo desde el dolor o se está moviendo desde el placer? Escriban en el chat. Vamos a hacer esta preguntita por el chat. ¿De dónde se está moviendo ese cliente? Desde el dolor. Dolor. Ok, dolor, 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 dolor. Y si en vez de eso el papá dice, es que yo estoy buscando lo mejor para mis hijos. ¿Se está moviendo desde el dolor o desde el placer? Placer. Depende. Exacto. Yo le quiero dar lo mejor a mis hijos. Entonces, ahí realmente es lo que tú estás viendo. ¿Cómo habla esa persona? Entonces, miren cómo es la misma frase y la misma intención, pero de dónde se está moviendo la persona. Entonces, ahí tú tienes que ver. Porque qué pasa muchísimo en la parte de ventas. Que siempre te dicen, ataca el dolor, ataca el dolor, ataca el dolor. Pero hay gente que no se mueve por dolor, sino que se mueve por placer. Entonces, con esta declaración de misión, lo que tú estás haciendo es atacar el dolor y el placer para que tú veas con cuál de los dos realmente el cliente se siente identificado. Porque si se siente identificado con el dolor, va a ver como que, ok, lo voy a lograr. Y si se siente identificado con el placer, va a ir directamente al deseo. Entonces, con esta fórmula, básicamente, vas a poder ayudar a más personas. O sea, vas a poder llegarle realmente a tu nicho. Pero ya que a ti, en esa conversación, que digas, ok, esta persona se mueve por el dolor y se mueve por el placer. Entonces, ¿cómo la abordo yo? Entonces, ahí es donde tenemos que siempre estar escuchando cuáles son, ok, cuál era mi misión. Mi misión es ayudarlo para esto. ¿Qué es lo que le duele o qué es lo que desea? Entonces, ir analizando esto. Claro, hasta acá. Entonces, aquí les ponía de nuevo, yo pensé que no la había puesto, que aquí les ponía de nuevo mi declaración de misión. Ok, y ahora vamos a hablar sobre el proceso de atracción y conversión de clientes. Quiero saber si hay preguntas con la parte de misión y propósito. Chicos, o sea, esta parte me interesa muchísimo. Si alguien quiere compartir su propósito o alguien la quiera hacer aquí en vivo, este es el momento. A ver. Preguntas, dudas, comisión, propósito, ¿no? Ok, bueno, nos vamos al proceso de atracción y conversión de clientes. ¿Podrías decir de nuevo cuál es el dolor y cuál es el placer? Claro, mira. Ahí va. Aquí. El dolor, cuando hacíamos las actividades del nicho del cliente, ¿verdad? Nosotros preguntábamos cuáles son esas cosas, cuáles son los inconvenientes que está teniendo. O sea, por ejemplo, un dolor que yo veo muchísimo en mis clientes es que dicen que no tienen tiempo para hacerte todo. Dicen que llegaron a un tope en sus negocios y ya no saben qué estrategia inventar para seguir creciendo. Entonces, ¿cuál es ese techo? O sea, ese dolor que realmente está causando el cliente, ¿ok? Y eso es lo que tú vas a, en tu misión, poner qué es lo que logrará, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si lo ves aquí, ¿verdad? Yo lo que les estoy diciendo, así solucionar problemas del día a día. Que trabaje de manera armoniosa las principales funciones del negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi cliente lo que no tiene, ¿verdad? Es armonía en su negocio. O sea, a él le da dolor de cabeza en las finanzas, entonces solamente se enfoca en las ventas y marketing. O se enfoca tanto en las finanzas que se le olvida cómo venderse. Entonces, yo aquí estoy atacando el dolor, o sea, diciéndole, ok, mira, yo te voy a ayudar a crear y ejecutar un plan de negocios que es lo que a ti te da fastidio, te da pereza hacer, ¿ok? Pero realmente, ¿cuál es su deseo y cuál es su placer? Que se dedique realmente a lo que él quiere hacer, que es desempeñarse en el área. O sea, ah, bueno, ok, yo soy bueno vendiendo, entonces yo me voy a dedicar a vender. Entonces, yo te ayudo a que tú te desempeñes con éxito y cumplas tu visión a largo plazo, porque cuando tú empezaste, tú querías era vender los helados en la esquina, entonces, ¿por qué ahora tienes que vender los helados en la esquina? Hablar con el proveedor de helado, administrar y hacerle pagos al proveedor y también hacer una campaña para que vengan a tu puesto en el área de la esquina. Entonces, tienes que ver cuál es ese dolor y cuál es ese placer del cliente, pero que en una misma fórmula de emisión, tú puedas atacar las dos cosas al momento de venderte, ¿ok? No sé si quedó claro eso, Emily. Si no, puedes hablar también aquí para que me expliques, o sea, puedes hablar con el micrófono si deseas. A ver. Emily. Sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, lo que sí no me quedó full claro fue el tema del placer. ¿Tú quieres decir que lo que la persona persigue, ese es su placer? El deseo mayor de la persona. O sea, ¿cuál es el deseo mayor? Obviamente, en mi caso, yo tengo que buscar el deseo mayor de la persona dentro del emprendimiento, ¿ok? Pero, ¿cuál es el deseo mayor que, si tú eres consultora de recursos humanos, cuál es el deseo mayor que tiene esa empresa para con sus empleados, para con su sistema de compensación? O sea, ¿cuál es ese deseo mayor que tiene la empresa? O, ¿cuál es ese deseo mayor que tiene tu cliente? Entonces, si tú eres coach personal, realmente capaz el deseo mayor de ese cliente va a ser, va a ser otro. O sea, va a ser como que sabes, yo quiero vivir una vida mucho más tranquila. Entonces, ¿cuál realmente es ese placer que te da? Es que el deseo lo puede manifestar desde los dos puntos, desde la vista, desde el dolor o del placer. Exactamente. Entonces, pero, ¿cómo abarcas primero? Lo que logras, básicamente, normalmente siempre lo apuntas al dolor. Porque lo que logras es el dolor del día a día. O sea, la fórmula lo que te está ayudando a hacer es que tú abarques el placer y el dolor desde el mismo punto. Pero el dolor es algo que es inmediato, ¿verdad? Porque es un dolor que tú tienes el día a día, ¿verdad? Y eso es lo que tú realmente estás pensando. Y el placer es más a largo plazo. Es la visión que realmente tienes. Ok, no sé si con eso quedó claro, Emily. Sí, no, no sé. No te veo, Emily. Sí, claro. Está más clara ahora. Vale, perfecto. Entonces, chicos, bueno, vamos a seguir al proceso. Si lo que logras es resolver el dolor o un problema, el objetivo final es proporcionar un placer. Exactamente. Eso es lo que estamos haciendo con esa fórmula. Entonces, el proceso de atracción y conversión de clientes. No sé si alguno está relacionado con lo que es el embudo de clientes. O funnel en inglés. O sea, si alguno está relacionado, diga sí. He trabajado con funnels. Sé lo que es un embudo de ventas. O sea, díganme sí. En el SAT. Si han trabajado con embudos de ventas. En algún momento. Esto es para yo determinar. No. Ok. No. Sí sé lo que es. Ok. Vale. Perfecto. No. Luis, ¿podrías explicar así brevemente en 20 segundos qué es un embudo de ventas? Igual yo después te voy a hacer refuerzo, pero es para que tengamos dos opiniones. ¿Dónde está Luis? Aquí. Luis. ¿Estás? Ahora sí. Creo que sí. No se pone Luis. Bueno. Hola. Hola. ¿Quién habló? Irina. Hola, Irina. ¿Cómo estás? Bien. Pues yo fui la que dije que sabía qué era. Pero como me estaba llamando a Luis, pensé que estabas refiriéndote a otra persona. Ah, no. Es que me sale. Sí sé lo que es, Luis. No sé siquiera. Pensaba por eso. Bueno, Irina, cuéntame. Bueno, el embudo. Cuéntame. Cuéntanos a todos. ¿Qué es el embudo de ventas? ¿Cómo? Pues el concepto que yo tengo es desde el área comercial, que consiste desde lo macro, desde mirar a los clientes potenciales y con base a mi oferta, poder hacer un film. Con base a tu oferta, hacer un film. Desde lo más grande hasta lo más pequeño. Hacer el film. Este está cortando, Irina. La atracción, luego, a la vista que quiere, basado en el producto, en el caso que lo conocí, y poder cerrar la venta con ellos. Exactamente. O sea, básicamente el embudo de ventas es un filtro. Imagínense un filtro de café que va así, ¿verdad? Entonces, tú cuando metes ese café, tú básicamente lo que quieres es que salga mejor, ¿verdad? Y él te salga ese café producido, rico para ti. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a meter a toda esa ola de clientes, ¿verdad? ¿Ok? Y me voy a quedar realmente con clientes de calidad. Clientes que realmente sí empaticen conmigo y sí empaticen con lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, la idea es esa. Porque, ¿qué pasa? A veces empezamos a decirle que sí a muchas ofertas de clientes o empezar a trabajar con muchos clientes, pero realmente lo que nosotros necesitamos es trabajar con clientes de calidad y clientes que realmente estén dispuestos a pagar tus servicios y que realmente sean clientes que sean fieles, que vuelvan a ti. Entonces, si tú estás abarcando solamente el principio de ese filtro, es muy difícil que vas a llegar solamente a clientes de calidad. Entonces, aquí yo les traigo ese proceso de conversión y atracción al cliente. Entonces, el primer proceso de este filtro, ¿verdad? Es conocerte. O sea, es gente que no te conoce. O sea, es gente que no sabe ni cuál es tu nombre. Es primera vez que dice que te va a ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Nosotros tenemos que generar conocimiento de la marca. O sea, explicarte quién soy yo, por qué yo estoy aquí, ¿verdad? Son personas que te están viendo por primera vez. Que tú tienes que hacer que les genere interés conocerte. Tienes que educarlos. O sea, tienes que decirles para qué tú estás aquí. O sea, de qué hablo yo, ¿verdad? Y tienes que agregarles valor. En este momento, tú no les puedes vender. Porque esta gente no te conoce. Entonces, imagínate. No me conoces, aparte me vas a vender algo. Eso no lo puedes hacer como buen consultor. Entonces, ¿cuál es el foco que tienes que tener tú en esta etapa? De que tienes un mercado frío. ¿Verdad? Tú tienes que enfocarte en generar valor. En darte a conocer. En decir quién eres, qué haces y para qué le sirve a la persona tu servicio. Entonces, aquí es el qué y el para qué. Nunca vas a decir el cómo lo haces. ¿Ok? Entonces, luego que, bueno, ya te empecé a conocer, ¿verdad? Esto es, ok. Vamos aquí a un público tibio. Quiero saber un poco más de ti. O sea, me interesas, pero todavía no estoy muy seguro. Entonces, yo aquí te tengo que atraer. ¿Ok? Esta es la segunda etapa de mi embudo de ventas. Tengo que atraer. Entonces, ¿cómo te atraigo? Ok, bueno, me tienes que estar viendo por varios medios. O sea, no me puedo quedar con que solamente me viste una vez. O sea, yo tengo que llamar tu atención. Entonces, tengo que hablarte a ti. Porque, ¿qué pasa? O sea, si yo no te estoy hablando a ti, si no te estoy diciendo, o sea, a ti mi cliente ideal y a ti el interés que tú tienes, tú vas a saber que yo estoy vendiéndole a mucha gente que no tiene nada que ver una con la otra. Entonces, tengo que ser bastante específico ante cómo le hablo a esa audiencia. Y así es que la audiencia te va a comenzar a conocer y decir como que, como que sí, como que sí me gusta. Entonces, ahí acuérdense que el cliente lo que está pensando es, me gusta lo que esta persona dice, me gusta lo que esta persona hace. Realmente me sentiría a gusto trabajando con esta persona. Entonces, ahí es como, ok, vamos a confiar en ti. Vamos a confiar, ya me gustó, te escuché. Entonces, ahí es cuando realmente sucede la conversión. Porque tú vas a llevar a la persona a tomar acción. Entonces, empiezas a manejar objeciones. O sea, ¿y cómo manejas objeciones? Entonces, ok, mira, empiezas a hablar de, no, la mayoría de mis clientes lo que le tienen miedo es a el dinero, a invertir. Entonces, ¿cómo yo te voy a ayudar a que inviertas en tu negocio? ¿Cómo yo te doy esa flexibilidad si tú la necesitas? O sea, ¿cómo empiezas a manejar esas preguntas que ellos están haciendo? Pero para que tú sepas qué es lo que al cliente le cuesta invertir, ¿verdad? O no solamente tiene que servir dinero. O sea, capaz el cliente te dice, oye, es que no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo yo le, cómo ayudo a ese cliente que no tiene tiempo? ¿Cómo lo convenzo? ¿Y cómo yo manejo esa objeción? ¿Ok? Entonces, empiezo a pensar en el cliente, a sonarme familiar con él, a ser personalizado. Porque si nosotros estamos en un negocio de consultoría, tenemos que hacer un trato muy especial, un trato muy personalizado. Porque esas personas están confiando en nosotros, sus negocios, sus ideas, sus proyectos, ¿verdad? Te están haciendo parte de ellos. Entonces, imagínate que tú no te tomes el tiempo ni siquiera para escucharlos y para conocerlos. Sino que tú simplemente estés enfocado en que te vendo mi servicio, te vendo mi servicio, te vendo mi servicio. No, o sea, tú tienes que pasar por estas tres etapas. Entonces, si tú pasas por estas tres etapas, el cliente va a empezar a decir, ¿me ayudas? Realmente, tú eres experto en esto, tú tienes experiencia en esto. O, ¿a quiénes has ayudado a tener éxito? O sea, dame referencias, dame testimonios. Entonces, ¿por dónde puedo comenzar? Entonces, ahí es cuando realmente puedes generar la venta. Entonces, ¿cómo es este proceso de venta en físico o digital, por decirlo de alguna forma? ¿Verdad? Ah, no, ya va, esperen, si me faltó algo aquí. Pensé que estaba acá. Ok, sí, sí está. Ok, no voy para atrás. Este... Ay, discúlpenme. Ok, esto se volvió. Ok, aquí está. Entonces, ¿cuáles son las herramientas del proceso para que pasemos por todo el embudo de ventas y luego pasamos a la parte práctica? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser claros y concisos. No sirve que nosotros estemos variando al cliente, que le estemos vendiendo cosas de más. Recuérdense siempre, menos es más. Mientras más claro soy, mientras más directo soy, en ese momento, es que el cliente va a confiar realmente en mí. Si yo me preparo y practico mi discurso de ventas una y otra vez, ya yo lo voy a tener memorizado, ya yo lo voy a internalizar, ya mi cuerpo va a estar dispuesto a decirlo. Y la seguridad que yo voy a mostrar, tanto en mi lenguaje corporal como en mi lenguaje verbal, va a ser muchísimo mejor. Entonces, lo otro que tenemos que hacer en el claro y conciso es enfatizar ese dolor y deseo, que era lo que comentábamos anteriormente, y tener un llamado a la acción claro. Ok, y hacer seguimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como consultores, tenemos un pecado, ¿verdad? Que es que creemos que el cliente va a venir a nosotros, y que el cliente va a llover. Pero no. Tú le tienes que incitar al cliente. Tú tienes que decirle las cosas claras. Yo quiero que tú tengas una sesión conmigo. Yo quiero que tú te registres en mi página web. Yo quiero que tú hagas esto. Ese es un llamado a la acción claro. Entonces, pero no sirve de nada que esa persona diga, ah, ok, yo voy a tener una llamada contigo. Ok, y nunca agendaste la llamada, nunca le hiciste seguimiento, nunca volviste a hablar con ese cliente. Aquí la clave también es hacer seguimiento. Entonces, si no haces seguimiento, y mira, puede haber gente que se tarde seis meses, hasta un año, en decirte que sea el proyecto. Pero tienes que estar ahí, tienes que saber también que es un cliente potencial, y que sí realmente va de acuerdo a tus valores. Pero si no hacemos seguimiento, chicos, no estamos haciendo nada. Entonces, por eso es muy importante también la base de datos. Y, ¿cuáles son esas preguntas frecuentes? Porque cuando tú sabes cuáles son las preguntas frecuentes de tu cliente, cuáles son esas dudas que ellos tienen, tú empiezas a también a limpiar tu proceso de ventas, a limpiar tu pitch de ventas, y vas directo ya. O sea, vas diciéndole, ok, mira, esto es así, porque yo te voy a ayudar con esto, esto, esto y esto, y esto. Porque a veces el cliente dice, ajá, pero ¿con qué es que me vas a ayudar? Porque tú me estás diciendo, ok, en el caso de José Ramírez, que decía, bueno, yo les voy a ayudar a optimizar. Ok, ¿pero qué me vas a ayudar a optimizar? Bueno, me vas a ayudar, te voy a ayudar a optimizar tus gastos, te voy a ayudar a optimizar los procesos que tú tienes para la compra, te voy a ayudar a optimizar la parte logística. Entonces, imagínense que José, la próxima vez que se reúnan con un cliente nuevo, ya no le tengan que preguntar, ¿qué me vas a optimizar? Porque él lo está diciendo en su pitch de ventas. Entonces, todas esas preguntas que cada vez que un cliente se las haga, anótenlo, porque eso les va a ayudar a venderse. Ok, eso nos va a ayudar a ser un poquito más asertivos. ¿Y a quién vendes? El nicho es lo más importante, se los dije en la clase pasada, es el punto número dos, porque nosotros tenemos que buscar personas que se alineen con nuestros valores. No nos sirve de nada venderle a alguien que no se alinee con nuestros valores por tener un dinerito una vez, ¿verdad? Nosotros queremos clientes que se repitan, que sean recurrentes. Entonces, para eso nosotros tenemos que buscar personas que se alineen a nuestros valores, buscar clientes que se alineen a eso, ¿ok? Cuando ya tú sabes a quién le vendes, tú vas a poder buscar colaboradores o los llamados influencers. ¿Por qué? Porque estos colaboradores también le hablan a esa audiencia, ¿verdad? Pero capaz de un ángulo totalmente distinto al tuyo. Entonces, tú puedes hacer alianzas con esas personas. Por ejemplo, en mi caso, sí, yo manejo toda la parte de creación de plan de negocios, pero yo necesito a alguien que me maneje las ads de Facebook. Esa persona y yo seguramente tenemos al mismo emprendedor, ¿verdad? Pero cómo yo genero una colaboración entre nosotros dos, sabiendo que tú y yo compartimos los mismos valores y sabiendo que le estamos hablando al mismo cliente porque yo conozco a mi cliente, ¿ok? Y buscar personas que crean en tu misión y propósito. O sea, personas que realmente capaz no van a estar en el día a día de tu negocio, pero son personas a las que tú le vas a decir, mira, esta es mi misión y este es mi propósito. Y el día de mañana, sabes, tú necesitas una ayuda de una opinión extra, una opinión ajena, una opinión afuera de tu negocio y puedas confiar en esas personas porque creen en ti y creen en lo que tú estás haciendo y te recuerdan porque tú empezaste. Entonces, tratemos de ver quiénes son esas personas porque algo que es muy importante, chicos, cuando empiezas a ser consultor, sobre todo cuando eres consultor independiente, es que necesitas rendir cuentas, ¿ok? Entonces, es muy importante el entorno en el que ustedes estén. Entonces, hay que buscar personas que crean en ustedes. Y número tres, ¿verdad? En cómo venderte. O sea, tienes que ser asertivo, ¿ok? Ok, piensa en las personas que quieres presentarte y las posibles conexiones. Ok, vale, perfecto. Yo le quiero vender al gerente de recursos humanos de ATSA. Es la primera persona que me dice, ok, ¿qué conexiones tengo yo con esa persona? ¿Cómo yo puedo llegarle a esa persona, verdad? Ok, vale, perfecto. Ah, mira, yo tenía un amigo que trabajaba ahí. Ok, me puedes introducir, yo le puedo pedir ese favor a alguien, me puedes hacer eso. Ok, crea una relación a largo plazo, tanto con la persona que te está introduciendo, como la persona que ahora estás dispuesta a conocer. Entonces, y creas una relación a largo plazo, no solamente si es tu cliente o no. O sea, si en ese momento esa persona no puede invertir en ti, pero igual tú crees que es un potencial cliente. Tú sigue creando esa relación, o sea, sigue construyéndola. Sé personal, contacta un cliente a la vez, que eso también lo he visto muchísimo. Estoy aquí hablando con ustedes en la conferencia, ¿verdad? Pero entonces ahora me escribió un cliente. Entonces, ¿sabes? Me voy a poner aquí a responderle un momentico, pero estoy dando una conferencia y estoy hablando con ustedes. No, yo no puedo. Tú tienes que dedicarle la energía a las personas que te están escuchando y están dedicando tiempo para ti. Entonces, si tú estás haciéndole tu discurso de ventas a un cliente, enfócate en ese cliente, en esa hora que estás dando, en esos 30 minutos. Tienes que estar enfocado en él y entregarle su energía en él, porque eso se te va a retribuir. Si tú estás con dos personas a la vez, la energía se va a diversificar y este te va a dar la mitad y este también te va a dar la mitad, ¿ok? Busca similitudes con el cliente. Y aquí otra vez me voy a la parte de los intereses. Porque para nosotros crear relaciones a largo plazo, también tenemos que ver qué tenemos en común. O sea, ¿qué otras cosas podemos hablar? Y no, ¿qué significa que vas a ser mi amigo del alma, etcétera? No, pero sí puedo saber, ok, vale, perfecto. Mira, te interesa el concierto de, no sé, los Backstreet Boys de hace mil años. Pero, ok, vale, perfecto. Te interesa eso. Tienes un interés. Ah, bueno, a ti te interesa jugar golf. Vale, perfecto. Mi papá juega golf. O sea, es como que buscar esas similitudes para que tengas también otros temas de conversación que te ayuden al momento de vender. Y siempre expresa tu valor diferencial. ¿En qué eres bueno tú? ¿Cómo eres bueno? En cualquier situación, trata de mostrar eso. Porque ese valor diferencial no es algo que tú tengas que hacer un show of, sino que es algo que ya está en ti. Y lo puedes mostrar de manera simple. Entonces, aquí voy a leer un momento el chat para ver si hay dudas hasta acá. Vale. Buenos días, ninas. Quiero preguntar cómo vencer el miedo al salir de la zona de confort a un mundo incierto como en la consultoría. Porque tú pones las herramientas en práctica, pero ese proceso emocional de convencerse de tu nueva realidad y herrer del miedo. Víctor, yo no sé si viniste a la clase pasada, pero sí, efectivamente, el primer paso es la mentalidad y es tener totalmente la disposición para hacerlo. Todos tenemos un proceso totalmente distinto. El slide anterior, claro. Te lo pongo mientras hablo aquí. Todos tenemos un momento distinto, ¿verdad? Y por lo menos, en mi caso, siempre trato de ir a la opción que me da más miedo. Es como, ok, ¿por qué? Porque sé que eso que me da más miedo es básicamente lo que me va a sacar a mí de mi zona de confort. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, me voy a mover aquí, esto no lo tenía pensado. Ah, ya, déjame, no, déjame dejarle el slide mientras me muevo. Pero les voy a mostrar esto un segundo. Ok, ¿ven el pizarrón blanco? Díganme que sí. Vale, perfecto. Este es el ejemplo que yo siempre pongo. Ok, siguen viendo la pizarra blanca, ¿verdad? ¿Qué tiene la pizarra blanca? ¿No? ¿No ven la pizarra blanca? ¿Ahora me ven a mí? Sí, te vemos. Vale, perfecto. Ok, ¿ven la pizarra blanca? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene esta pizarra blanca? Tienes que subir la voz, Nina. Un punto negro. Un punto negro, ¿verdad? ¿Qué más tiene la pizarra blanca? Un punto. ¿Alguien más ve algo distinto de la pizarra blanca? Un marco. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Un espacio blanco inmenso. Mucho espacio. Mucho área blanca. Exacto. ¿Pero qué pasa? Una base. Nosotros como seres humanos, normalmente, vemos de primero esto, el punto negro. ¿Por qué vemos eso? Porque es los miedos, es la zona de confort, es todo lo que nos causa inseguridad, ¿verdad? Y, en verdad, hay un espacio gigante, blanco, en el que yo puedo inventar y hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿por qué nos quedamos con esto? ¿Qué es ese miedo? ¿Qué es tan pequeño? ¿Qué somos nosotros mismos con nuestra mente jugando? Entonces, vamos a tratar de pensar en eso, cuando nos digan, ok, ¿cómo salgo a mi zona de confort? Vamos a pensar en esa pared blanca de oportunidades. Vamos a pensar en todo lo que yo puedo lograr hacer. Entonces, eso era uno de los ejercicios que estaba la semana pasada, que decía que es lo mejor que te puede pasar si te arriesgas. Entonces, no sé si eso responde tu pregunta, Víctor, pero espero que sí, ¿verdad? ¿Cómo pasas la etapa en la que ya hayas creado confianza con el cliente potencial a la venta? Ok, ahorita ya vamos a esa parte. Ok. Nina, muchas gracias. Sí, sí es claro. Digamos, la vez, pues, me quedó un poco ambiguo. Yo sé que hiciste una muy buena introducción, pero quería como ese punto de vista un poco más ejemplarizado. Y sí, porque en los ejercicios que dejaste, básicamente, o sea, es muy fácil... La dirección de correo... Es muy fácil... Perdón. Es muy fácil, digamos, identificar la posibilidad de las herramientas, identificar la... Hacer el texto y todo lo demás. Ok. Pero, mientras hacía el ejercicio, sí me di cuenta que a veces, o sea, tienes todo, sabes que tienes el conocimiento, tienes el potencial, lo puedes lograr, pero salir de ese punto negro es donde se hace como el triángulo de las bermudas. O sea, ahí es... Renuncia a un buen salario, un contrato a término indefinido. Pero, no. Yo eso nunca lo voy a recomendar. Yo nunca te voy a decir, renuncia hoy y mañana dedícate a consultoría. No. Yo lo que te estoy tratando de decir es, inténtalo, ¿verdad? Mira que yo te estoy diciendo, yo empecé haciendo dos cosas a la vez. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si tú no tienes... O sea, si tú te vas a lanzar de boca con esto, ¿verdad? Es porque tú me vas a decir a mí, Nina, yo tengo para vivir los próximos seis meses de mi vida. Tranquilamente. Ok. Entonces, y yo ahí te digo, vale, hazlo. Pero, impulsos, tampoco. O sea, todo esto se hace porque, ¿qué pasa? Si tú estás desde el miedo, ¿verdad? Actuando, ¿verdad? Que dijiste, me quedé sin trabajo, me quedé sin salario, y ahora tengo que salir a buscar clientes y tal. Tú vas a actuar desde el miedo y los clientes que te van a llegar no van a ser buenos tampoco. Porque vas a estar en modo supervivencia y en modo miedo. Y yo lo que necesito es que esto es en modo, quiero hacer esto. Y lo quiero hacer por mí y para mí. Y lo quiero hacer con una base sólida, lo quiero hacer bien. ¿Verdad? Te entiendo, muchas gracias. Vale. Perfecto, entonces, sigo aquí. Este, ok. Vamos acá a la parte de crear contenido en redes sociales, ¿verdad? Entonces, esto es la estructura de ventas, básicamente en el contenido. Ok. Dijimos que la primera etapa era darte a conocer. Entonces, ¿cómo es darte a conocer en lo que es redes sociales? Es creando posts, creando blogs, haciendo colaboraciones y haciendo, y dando compartir a artículos de otras personas, este, reflexiones que tengan otras personas. Eso es la parte de conocer. Entonces, cuando tú quieres darte a conocer, básicamente esto es lo que tienes que hacer. ¿Cómo haces la parte de atracción? La parte de atracción es generar bases de datos. Entonces, hay muchas plataformas allá afuera, ¿verdad? Que los ayudan con estos. Hay plataformas como Hotspot, hay plataformas como ConvertKit, como ActiveCampaign, como MailerLive, ¿verdad? Que les dan la posibilidad de guardar estas bases de datos. También lo puedes hacer básicamente con Google Forms sencillo, si estás un poquito más en la base del inicio. Pero la idea es que la persona se registre, ¿verdad? Y tú, a raíz de eso, tú le haces una guía, un quiz, una plantilla, un newsletter. O sea, ¿cuántos de ustedes no han dejado su correo electrónico para descargar una guía? ¿O cuántos de ustedes no han hecho, se han suscrito a un newsletter? Entonces, todo eso básicamente cuando la gente les está pidiendo, cuando la gente les está dando una guía, cuando la gente les está dando un quiz, una plantilla, básicamente lo que les están haciendo aquí es buscar la base de datos. Entonces, ya una vez que ya yo te traigo, ¿verdad? Aquí es donde empieza mi tarea para hacer conversión. Entonces, mi tarea para hacer conversión es, ok, ¿cómo ahora hago que puedes algo de mí? Ok, entonces, ¿cómo hago que me conozcas? Entonces, doy un taller, doy una masterclass, doy un webinar, hago una demo, hago una sesión de 30 minutos de claridad. O sea, básicamente, como consultor, tú también tienes que ver cuál es tu campo, ¿verdad? A mí, por lo menos, a mí me gusta muchísimo la parte de sesión uno a uno porque siento que aporto muchísimo valor y porque doy muchísima más claridad. Como también me gusta la parte de taller porque soy una persona mucho más práctica. Entonces, pero tienes que ver también con qué te sientes tú más cómodo para generar esa conversión. Porque normalmente en esa conversión es que tú haces básicamente tu discurso de ventas y buscas que el cliente ya te compre finalmente. Entonces, en la fase de hacer conocer, esto va a ser súper rápido, esto igual se los dejé en las guías de ejercicios. Aquí yo les dejé básicamente estructurado cómo tienen que hablar. O sea, ¿cuáles son los headlines de eso y cómo lo tienes que desarrollar? Entonces, ¿cómo hacer resultado en tiempo sin algo que el cliente detesta hacer? Entonces, ¿cómo hacer un pitch de ventas en un minuto sin tener que vender? O sea, que no quieres vender. Entonces, ok, vale, perfecto. Cinco tips para que mejore tu pitch de ventas. ¿Por qué no hacer ventas al masivo? ¿Sabes? Como que cuando tú haces ventas al masivo, como consultor no te va a servir. Entonces, ¿cómo Paolo me ayudó a yo convertirme en un excelente coach de ventas? ¿Por qué no quieres que tus clientes te vean como una vendedora? Entonces, aquí esa fase número uno de hacer reconocer ya tienen bastante contenido para crear porque todo esto tú lo puedes hacer con cinco tipos de dolores y resultados y tiempos distintos. Entonces, en la fase dos, que es interacción e imagen positiva, ¿verdad? Es, ok, vale, perfecto. ¿Cómo yo me vendo de una forma positiva, verdad? Y esto lo puedes traducir a lo que son las guías, a lo que es la plantilla o lo que vas a hablar en el newsletter o lo que vas a hablar en esa suscripción que ya el cliente hizo. Entonces, ok, ¿cómo obtener el resultado mágico, lo más deseado? ¿Cómo obtener cinco clientes en una semana? Entonces, las tres lecciones que los emprendedores emprenden muy tarde. Los tres minutos, los 60 minutos de tu vida para los siguientes cinco años de tu vida. O sea, los 30 minutos que tienes que dedicarle a este taller para esto. El porcentaje, el porcentaje, el 20% de los emprendedores va a ignorar las tendencias del mercado este año. ¿Qué hacer después de que tu negocio ya llegó a su tope? Entonces, acción no convencional. Bueno, ok. ¿Por qué hacer videos en YouTube? Es bueno para que tu emprendimiento crezca. Entonces, básicamente lo que ustedes van a tener que hacer es cambiar esta parte que está en corchete a lo que se adapte a su negocio. Ok, y eso lo van a poder hacer muchísimo mejor cuando ya hayan construido la parte de pitch de ventas. Entonces, la forma más rápida para evitar el resultado no deseado, que eso lo están viendo en el nicho. Entonces, ese tomar acción básicamente es todo lo que es webinar, clases, etcétera, toda esta parte. Entonces, ¿cómo resolver la objeción común? Ok, aun cuando objeción, objeción, objeción. Dolor, 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 dolor. ¿Por qué acción que evita ahora? ¿Por qué montar un negocio de consultoría ahora? Ese se los puse yo. ¿Por qué la gente dice que mis servicios son costosos? O sea, ¿qué pasaría si la estrategia de salida no funciona? Oferta para personalidad de cliente. O sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos decirle para que el cliente tome acción? Acuérdense que en esta parte lo que nosotros necesitamos es que el cliente te conozca, te conozca y te conozca. Entonces, todo esto, chicos, vuelvo aquí al Google Drive. Si hay alguien que no tenga el Google Drive, lo vuelvo a poner acá para que lo... Copy my link. Lo vuelvo a poner en el chat, ¿verdad? Todas estas tareas se les van a abrir ahorita a las 8, ¿verdad? Pero está Elevator Pitch, ¿verdad? Que tienen el documento, ¿ok? ¿Dónde? Aquí van a responder bastantes preguntas en un minuto, tratar de hacerlas. O sea, como que en un minuto, siéntate a responder todo esto rápidamente. O sea, un minuto cada una. Entonces, aquí están todas las preguntas. Luego se van a ir de Elevator Pitch a propósito y misión para hacer toda la parte de estructuración. Y luego aquí ya yo les puse toda la parte de contenido en redes sociales. Entonces, mi recomendación. Obviamente, eso siempre también van a depender del cliente con el que ustedes hablan. Pero si se van a dedicar al negocio de consultoría, las redes que yo les recomiendo básicamente es LinkedIn, ¿ok? También está la parte de Instagram, si quieres un público muchísimo joven, ¿verdad? Y ahorita se están haciendo muchas cosas como podcast, se están haciendo también Clubhouse, se está haciendo Freedom. Entonces, empiecen a ver dónde consume su cliente. Capaz su cliente consume en Twitter. Entonces, también tienen que ir a Twitter. Entonces, vean básicamente primero por dónde se mueve su cliente y luego decían en qué red social está. Todos estos tópicos y todos estos contenidos van a estar ahí disponibles para ustedes. Y ustedes lo pueden utilizar y desarrollar ya sea en 140 caracteres o en todo lo demás. Entonces, aquí quiero saber si hay alguna pregunta, si necesitan, si quieren aclarar algo. Ah, mira, aquí hay algo en el chat. Déjame ver. Stop share. Una consulta para las actividades de la primera sesión me permita pedir, mira, no, no es que tienes que editar, sino que le vas a dar archivo, en archivo le vas a hacer una copia y en hacer la copia es que vas a poder responder. Porque lo que pasa es que si tú le vas a editar y empiezas a responder desde ahí, todos tus compañeros van a poder ver tus respuestas. Entonces, la idea es que tú hagas una copia para que tú el resto las puedas responder y tú igual me lo puedes enviar a mí si deseas que yo lo revise o que vea algo. Nina, Alison tenía una pregunta que decía, si ya tienes un contacto con el cliente, ¿cómo podría darle a conocer mi servicio sin ser intrusivo? Sin ser intrusivo. Vale, perfecto. Mira, yo soy de las que trata de mandar, ¿verdad? Todo también a través del correo electrónico y mandar muchísimas notas de voz. O sea, y las notas de voz cuando mando trato de ser realmente genuina en preguntarles, ¿cómo estás? O sea, ok, el contacto del cliente. Es la primera vez que lo contactas. Entonces, si es la primera vez que lo contactas, trata de ver su perfil y que, hola, ¿cómo estás? Mira, yo vi que tú estabas trabajando en esto, quería saber de ti, cuéntame cómo te va. Yo me dedico a ser consultora, quería ver un poco de tu negocio para ver si mi servicio se alinea contigo. Entonces, o simplemente empezar por él, ¿cómo estás? Ella te responde, tú le vas a mandar otra nota de voz. Yo soy muy de notas de voz porque siento que es un trato muchísimo más personalizado. Entonces, y no te frustres si no te contesta la primera. Si no, vuélvela a contactar cuatro meses después. Hola, quería saber si habías podido leer mi mensaje. Al hacerle seguimiento, pero de una forma que realmente te interese ayudarla a esa persona. Ahí es cuando realmente el cliente te va a decir, no está siendo instrucivo, sino que realmente tienes el placer genuino de ayudarlo. Alison dice que tiene dos preguntas más. Ok, vale, perfecto, Alison, aquí está. Dime. No sé si quieres abrir el micrófono. Ah, una cuestión. Este, te preguntaba, Emily, que hasta cuándo tienen para enviar las clases y recibir retroalimentación? Eh, Emery, si quieres lo dejamos hasta el treinta de abril, para que tengamos el resto del mes. Que creo que es una semana más, si no me equivoco. Es correcto. Vale, perfecto. Hasta el treinta de abril. Eh, ajá. Temas fiscales. Una actividad para la playa, ya les he respondido. ¿Hasta cuándo? Ya, ajá. En temas fiscales, ¿cómo hacer para ser consultoría a nivel internacional? Me ha pasado que los clientes de España no desean colaborar porque la factura no es de España. Ok, porque tú estás en dónde. Es que, bueno, la parte fiscal va a depender, por lo menos yo estoy ahorita en España. Panamá. Ah, ok. Yo te recomendaría que buscares un asesor legal. O sea, yo de hecho, como he tenido que cambiar tanto de país, he tenido que cambiar de asesor legal cada vez que me he mudado del país. Entonces, te recomendaría que vieras esto. Porque si es verdad que aquí la gente cuando trabaja con servicios de consultoría se quiere desgrabar también la factura. Entonces, por eso necesitas factura. Pero no te sabría decir porque la parte legal no es mi ámbito. De todo, complementando, algunas veces uno se encuentra, como todo en la vida, en LinkedIn. Cuando uno pide ayuda, necesito, ¿quién me podría asesorar? Este, claro, para que sea efectivamente, si tú estás en un lugar y quieres, quieres hacerlo, este, es imprescindible. Necesitas un especialista. Porque además las empresas en ese sentido tienen que ser muy cuidadosas porque Hacienda las persigue. Las persigue. No en España, en todas partes. Dice John que si le puedes poner el código de la clase de Google Classroom. Claro, voy, dame un segundo y te lo comparto. Class code. Aquí está. Ahí está el código de la clase. Adriana, ¿qué asesor legal en España recomiendas? Bueno, va a depender de para qué. En el sentido de la parte de consultoría, yo tengo un asesor. Si quieres, escríbeme por LinkedIn y te paso el contacto de ella, que es mi asesora y mi contadora a la vez. Entiendo, muchísimas gracias. Por último, ¿qué papel da el currículum en la presentación? ¿Recomiendas enviarlo cuando se está en fase de conocimiento? No. Yo normalmente eso lo hago ya cuando ya estoy en la etapa de conversión, que envío ya la propuesta, ¿verdad? Y dentro de mi propuesta, yo tengo en la última página mi hoja de vida, pero lo tengo como muy dinámico. No lo tengo como el típico currículum, sino que lo tengo ya como una presentación. Entonces, y lo tengo como que para que acredite un poco más en lo que he trabajado. De todos modos, sí es importante tener actualizado el perfil en LinkedIn, porque los clientes por su cuenta hacen una investigación, buscan, entonces que no vaya a haber sorpresa. Exactamente. María, dice que tiene, hace cursos y que a veces le es difícil captar clientes, que ¿cómo lo hace? Vale, María, básicamente, bueno, ya tienes el embudo de cómo hacer las tres cosas, o sea, ¿qué pasa? Cuando uno está en lanzamiento de un curso, a veces la gente cree que no, es que yo voy a lanzar un curso en dos semanas y entonces hice el curso y chéverísimo y ahora voy a vender. Entonces, una estrategia de lanzamiento, te puedo decir que puede durar un mes y medio, básicamente, si la quieres hacer. O sea, obviamente también depende, es tu curso masivo, es un curso personalizado. Entonces, tienes que hacer campaña en email marketing, tienes que hacer campaña en redes, tienes que hacer campaña en ads, o sea, dependiendo de la magnitud del curso que tú también quieras dar, ¿ok? Entonces, la parte de email marketing, al principio es eso, generar conocimiento, o sea, ¿quién eres tú? Porque yo debería confiar en ti sin que me vendas absolutamente ningún curso, sino que aquí me tienes que dar información básicamente gratuita. Luego de que me pases la información gratuita, que ya estás en la fase de atracción, ok, aquí yo te digo, mira, toma una guía, ¿verdad? Para yo meterte en mi base de datos, porque entonces ya yo sé que tú estás un poquito más calificado, porque sé que te interesa, aunque todavía no me estás comprando nada, sino me estás dejando solamente tu guía. Entonces, y aquí ya te estoy dando un tercer recurso, que el tercer recurso ya es mi tiempo, es yo dándote un taller primero, gratuito, o dándote una llamada, o dando un reto de tres días que estés conmigo. Entonces, pero te estoy dando un tercer, o sea, un segundo recurso gratuito o un tercero si ves el contenido como algo que te estoy dando constantemente. Entonces, ya cuando ya tú compartiste tiempo con la persona, va a ser muchísimo más fácil para ti vender y que la persona confíe en ese curso. Porque si la persona no te conoce, ¿verdad? ¿Cómo te va a comprar? Entonces, eso de captar clientes, básicamente tienes que hacer una campaña muy buena y buscar en dónde están esos clientes. O sea, en esa etapa tienes que estar, por lo menos todo ese mes, haciendo colaboraciones en vivos, asistiendo a millones de eventos, o sea, es diciendo, ok, yo hago esto, yo hago lo otro, o sea, voy a abrir un curso, voy a estar en la lista de espera, o decirle a la gente apenas se contacte, o sea, a mí me está pasando ahorita, yo tengo gente que quería estar en la membresía y yo no tengo la membresía abierta. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, te voy a poner en una lista de espera. Entonces, ¿para qué? Para yo saber que esa gente, cuando yo abra, otra vez yo las puedo contactar. Entonces, tratar de hacer seguimiento a todas las personas que han interactuado o estar interesados en tu servicio. Bueno, yo creo que ya hemos, tenemos, este, el tema, podríamos estar muchísimo tiempo. Dice John que no le deje ingresar con ese código. Si puedes chequear otra vez. Que deciros a, a todos vosotras y vosotros, gracias por asistir, gracias por visualizar esta charla en YouTube. Y gracias a Nina porque evidentemente no solamente pone su conocimiento, sino su pasión. Por, por, por daros la mayor cantidad posible de pautas y de tips. De tips, sí. ¿Vale? Ah, sí. No, el, 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 para, ojo. Y una cosa, para el, para el correo, el correo alumni no funciona para Google Classroom. ¿Ok? Tiene que ser con otro correo Google. Tiene que ser con. Con Gmail o algo por el estilo. Exacto. Pues entonces, por mi parte, darte las gracias, Nina. Nos vemos en una oportunidad, en una nueva oportunidad. Sé buenas personas. Cuidados mucho, que la salud es muy importante. Y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que les sirvan muchísimo las herramientas. Y bueno, estoy a la orden también, Paolo, para ti y para todos. Claro que sí. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Gracias.